Gracias, presidente. Muy buen día a todas y todos. Juan Carlos, muchas gracias. Te saludo con mucho gusto. A mi compañero Carlos también. Efectivamente, el presidente en cada una de las mañaneras sigue con este discurso de división y de polarización, con el argumento de que quiere tener ahorros. Y si podemos recordar desde el inicio de la administración a la fecha, todo su discurso ha ido en ese sentido. Lo que vemos es que hoy las mexicanas y los mexicanos tienen menos ingresos de lo que se tenía en otras administraciones. Hay menos programas, hay menos recursos que realmente ayuden a cambiar la pobreza de nuestro país. Ha aumentado incluso la misma situación de la pobreza. Y esta tentación que tiene el presidente de desaparecer los organismos autónomos con el sopretexto siempre de hablar y de decir que es para que el dinero pueda llegar a las mexicanas y los mexicanos es una gran mentira y es otra de las mentiras más que el presidente todos los días sale a decir. ¿Y por qué lo decimos? Solamente entre el IFT y el INAI son dos mil cuatrocientos millones de pesos lo que representa el gasto anual. Representa un siete por ciento de lo que hoy se invierte, por ejemplo, en el Tren Maya. Representa uno el punto cero tres por ciento del gasto programable y el IFT representa el INAI representa el punto cero dos por ciento y el IFT el punto cero tres por ciento del gasto programable. Es una gran mentira que el presidente diga que con esto desaparición va a poder ahorrar dinero porque ese es su discurso y lo que está cancelando son derechos tuyo y mío de poder conocer qué está pasando realmente en el país. ¿Qué está pasando, como bien lo decía el presidente, con este poco más del ochenta por ciento de los contratos que son asignados? Ya no hay licitación y recordemos que ahí ese es un tema también gravísimo de corrupción. Han sido ustedes los medios de comunicación que han dado cuenta de muchos de estos temas en investigaciones periodísticas, donde hemos podido dar cuenta de la opacidad, sobre todo de los contratos que han sido dados a familiares. El presidente lo único que hace es hacer un gran silencio y decir que se va a investigar. En poner esto en manos, por ejemplo, de la función pública que encabeza alguien que más allá de su capacidad, el presidente siempre lo ha dicho, tiene que ser alguien leal. O sea, pues estamos condenados a que el derecho que tienes tú, que tengo yo y que tenemos todos los mexicanos de conocer qué pasa con nuestro recurso y con nuestro dinero, el presidente va a seguir ocultándolo. El presidente cree que porque hace dos años 30 millones de mexicanas y mexicanos votaron por él, cree que le da el derecho de tener este cheque en blanco, de poder hacer con el recurso, con las políticas públicas de nuestro país lo que él quiera. Y desde el Senado de la República hacemos un llamado y le decimos al presidente que no. Hoy el presidente López Obrador es el presidente que ha tenido en los últimos 30 años el mayor control, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en muchos organismos. Ya vimos lo que hizo en el Banco de México, ya vimos lo que hizo en Inegi, ya vimos lo que hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de poner a gente cercana a él sin capacidad técnica, pero como él lo ha dicho, con una cercanía hacia él. Y esto, el presidente tiene esta tentación de tener este poder autoritario. Al presidente no le gusta que lo critiquen o lo cuestionen, y por eso es que estaremos defendiendo todos estos organismos autónomos, porque es un derecho de nosotros, de todas y de todos los mexicanos, para tener y exigir cuentas al gobierno federal. Esa gran mentira del ahorro de recursos lo podemos ver cómo se despilfarra en otro tipo de cuestiones, donde el presidente no está trabajando realmente para los mexicanos. En el Senado de la República haremos este bloque, este bloque con los partidos del bloque de contención para evitar a toda costa la desaparición de todos estos organismos autónomos independientes que son necesarios para la vida pública de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Estoy a sus órdenes.